Independiente Medellín jugó con su equipo sub-20 ante la Alianza Lima de Perú, donde cayó en el juego amistoso 1 por 0. Para esta noche, el equipo profesional tendrá su compromiso en Tunja por la segunda fecha de la Liga Colombiana Antepatriotas. La victoria contra Tolima inyectó confianza en el conjunto rojo. Los dirigidos por Comezaña ya están en Boyacá, ajustan detalles y cuentan las horas para enfrentar el conjunto patriota. Llegamos con más confianza, lógicamente, pero también tenemos claro de que la alegría del domingo ya está, ya pasó. Y ya estamos frente a otro rival que viene de perder y que en su cancha va a querer hacer prevalecer las ventajas que pueda tener. Varios jugadores se reintegran a las filas del DIN, gracias al aval médico que descarta cualquier rastro del COVID. Algunos que fueron, como llaman, asintomáticos, no tuvieron malestar ni nada, están en buena condición. El compromiso entre patriotas e independiente Medellín está pactado para las 6 de la tarde. El compromiso entre patriotas e independiente Medellín está pactado para las 6 de la tarde.